Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, espera! ¡Ah, espera! ¡Ah! ¡Ah, ya fue con él! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, cuores! ¡Ah, cuores! ¡Ay, qué! ¡Alo! ¿Puedo ir? ¿La botella de cigaret? ¿Espera, va? ¡Ah, corzé! ¡Alojka! ¡Nan in huay! ¡Nan in zamani! ¡Nan in zamani! ¡Nan in zamani! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nan in zamani! ¡Ah, zamani! ¡Ah, zamani! ¡Nan in zamani! ¡Nan in zamani! ¡Ah! ¡Ni chua mekieli zamani! ¡Alaran rekuwe! Sin zanika sin fanai masing ¡Amna roja biang abuany! ¡Ah, yin koneromang apakafu ka izay! ¡Alojka! ¡Lakin teka fanzava ma sunyanda! ¡Zavun! ¡Ana roja biang kunay! ¡Malachare de la roja biang jala! ¡Atho es en barang samani! ¡Hitgam garapka farwe! ¡Mangamiatuk tenga danun biama rivo! ¡Oh! Pff ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Detán, espera. ¡Ehe! 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 ¡Ah, zaman! ¡Ah,自amani! ¡Agorre! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Alefalla Putin! ¡Ahorre, espera! ¡Halo! ¡Carame, children! ¡Da ha de heli! ¡Te wa ne! ¡Te wa ne! ¡Carame, children! ¡I ta ha de heli! ¡Aloka! ¡Aloka! esto Dios te espera ahí. Dios te espera ahí. ¡Jué te vaverme un cigarro en mi te dessus! Dios te espera ahí. ¡No acuerdan! ¡No acuerdan! ¡Lo que me pones a la espera! ¡No! He, he, he. ¡Ey! Y Bártan que este es un gran maestro. El gran maestro es todo aquí. Más el gran maestro. A verlo ? No, vayamos. Puedes salvar. Puedes salvar. No, lo tengo que hacer. Noos, hay gente. No, 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 no. Es que el Papa es el padre. No, 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 no. No, no, no. Vivo por otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí a risa, ya, ¡héhéhé! ¡Ayerá Natalia! ¡Eles amanín!